¡Wow! Pero no somos satisfechos y queremos hacer un dibujo más acerca de los gatitos. ¿Qué te parece si hago otro gatito nivel Kinder? Pero a ese nivel Kinder tenemos que hacerle una diferencia total de cómo hicimos el que estamos haciendo ahorita y el que ya hicimos acá. Obviamente podemos hacerlo de esta manera. ¡Nivel Kinder! ¡Nivel Kinder! ¡Nivel Kinder! ¡Nivel Kinder! ¡Eso es! ¡Nivel Kinder! ¡Otro nivel Kinder! ¡Cómo no! Y este nivel Kinder es así. Seguramente el niño va a agarrar, va a hacer las orejitas y va a bajar. Va a hacer otro por acá y otro por acuya. Y baja de nuevo. Y aquí pongamos que... Se imagina las patitas. ¡Andas! ¡Muy bien! Aquí más patitas. Otra vez. ¡Muy bien! Y así... Hace la parte... De lo que sería... Como una especie de... Cuando se agachan o se ponen en posición. Y otro acá. Es según como lo está viendo el pequeño. Y por acá le hace su colota. Es gruesa. Por lo que se ve. Y viene así. Y después hace unos ojos muy loquillos. Se fijan que tiene ojos casi pegados. Así. Y después... Así. Enseguida. Le hace sus bigotes. Y ahí está otro gato nivel Kinder. Muy bien por de ellos. Otro gato nivel Kinder por de ellos, mis amigos. Vamos a hacer otro más. Creo que nivel primaria. ¡Tarán! ¡Yeah! ¡Adiós!